Yeah, got that fuego, ay, Spada Loco, Big Dice, Lil Shark, Los Supremos, baby Fuego, fuego by Big Dice en Los Supremos, fuego, prende este leño y crees en el juego Fuego, dame de tu cuerpo, soy el dueño, fuego, dame mi dinero, tengo sueños Straight from the dirty self, aka Teneke, just like Godzilla I'm blasting with a fire beam, I'm coming so hard, find me at the bar Dices and stars, I'm shooting up your car I got the gangster flow, I got the gangster lean I'm sipping on the Memphis lean, I'm freshers so clean We made history, not a fantasy 23rd street, Mexico City and the family Memphis, Tennessee, City of the G's At the end Cancun, be the place where to be I'm blown, too grown, I see crystal clear There's money in the air, I need to be a millionaire Fuego, fuego by Big Dice en Los Supremos, fuego, prende este leño y crees en el juego Fuego, dame de tu cuerpo, soy el dueño Fuego, dame mi dinero, tengo sueños Fuego, dame mi dinero, tengo Crowe, cаль demonio Fuego, fuego, sudan Miguel TeInfro Forceder Let's go Fuego, Unto Real Hold Fl roles Forceder A Gracias por ver el video.